Y acá llegamos al video de la solución. ¿Te gustó el recorrido por todo el ciberrecorrido que hicimos? O sea, pasamos por todo por atrás del canal, todo, y llegamos acá. ¿Sí? A la solución. Este sería el video con la solución del juego que hicimos anteriormente, que todavía no lo bauticé. Pero te vamos a explicar cómo es que funciona. Si no lo viste, pasa por el video anterior a este, que está en la descripción del video, el link, para que veas en qué consiste el juego antes de ver el secreto. Porque si no, no tiene gracia. Hacerlo con alguien. Y ahora te vamos a enseñar cómo tenés que hacer para ganar siempre tu esterizo. Hay una cosa que dijiste muy cierta, que es mantener la simetría. Yo te diría elegir a vos si querías empezar vos o quería que empiece yo. El secreto es que si empezás vos, si vos decís quiero empezar yo, si vos decís que querés empezar vos, yo voy a decir, tenemos la obligación de arrancar con una moneda en el medio. Entonces, en realidad estoy empezando yo. Y si él me dice que quiere que empiece yo, entonces yo voy a decir, bueno, vamos a arrancar poniendo una moneda en el medio. Entonces, sí o sí, yo voy a estar empezando siempre. En base a lo que la gente diga, ustedes van a cambiar la técnica. Pero esto lo pueden hacer una sola vez, porque si no la gente se empieza a dar cuenta. Una vez que ya pusimos la moneda en el medio, lo que yo voy a tratar de hacer es mantener la simetría de la jugada. En este caso vamos a hacerlo más fácil. Andamos poniendo del centro para afuera, no pongas en las puntas para que se entienda. Él pone la moneda ahí. Entonces yo voy a poner la moneda simétricamente, lo más parecido posible, del otro lado. Él la va a poner ahí. Yo la voy a poner acá. Lo que va a causar esto es que va a llegar un momento que yo voy a tener el último espacio para poner la última moneda. ¿Incluso si yo la pongo de tu lado es lo mismo? Es lo mismo, no importa donde lo pongas. Si yo mantengo la simetría, yo siempre voy a tener el lugar opuesto vacío. ¿Entendés? Porque vos empezaste. Vos pones ahí, yo tengo siempre el lugar opuesto vacío porque estoy manteniendo una simetría. ¿Entendés? Así que es en vano que yo... Vos hagas lo que hagas, salvo que la moneda no esté perfectamente centrada o que... Va, perfectamente no. O que yo no esté poniendo simétricamente la moneda, puede existir el margen de error de que pierda. Pero siempre como vos elegís un lugar, yo elijo el contrario, yo siempre voy a tener la última jugada. ¿Entiendes? De ahí ya no entra. Pero si ponía el revés me ganaba. Si la ponía acá me ganaba en este caso. Ahí, bueno, sí, entró. Vale, vale. Entonces siempre yo voy a tener la última jugada. ¿Se entendió más o menos cómo funciona? Sí. O sea que los detalles que tienen que tener en cuenta. Primero, elija una servilleta cuadrada, un papel cuadrado, cualquier cosa que sea cuadrada. Empiecen siempre poniendo la moneda en el medio. Si ellos le dicen que empiecen ustedes, dicen, bueno, voy a empezar en el medio. Y si ellos dicen que quieren empezar ellos, ustedes dicen, bien. Para comenzar tenemos que poner primero una moneda en el medio. A partir de ahí mantienen la simetría. No importa en dónde lo pongan, mantengan siempre la simetría. Y siempre van a ganar. Gracias por venir. Espero que te haya gustado este juego, que lo apliques, que puedas ganar mucho dinero con él. Y recuerden que si les gustan estos tipos de desafíos pueden pasar por el canal o por la página de uno para todos. Chau, chau. No hay nada ahí. Sí, ahí, lo puse. Me acordé. A veces me olvido. Estamos acá todavía con twisterizos que están re perdidos en el video. Parece que hace mucho que no veo una cámara y está re perdido. Y lo vamos a mandar a dos videos. Uno de ellos es el juego del 31, que también es un juego que siempre van a ganar. Lo vamos a dejar acá arriba, allá, en aquella dirección. Arriba está el juego del 31. O si no, en la I. Hay una cortina también. No hay nada ahí.